¿Qué tal, emprendedora, empresario? No tienes que ser rico para empezar tu negocio. Tienes que tener un plan, un plan de negocios. Te voy a dar tres puntos por donde puedes empezar sin tener dinero. Evidentemente, si tienes dinero, pues mucho mejor. Pero si no es el caso, no tienes por qué. Es un mito, ¿no? Punto uno. Ofreces servicios. Puedes ofrecer servicios. Puedes ofrecer servicios de inmobiliarias, servicios de seguros. Vender cursos de otras personas. Hacer ventas. Vender publicidad. Puedes hacer muchísimas cosas que no requieren de una inversión para montar un negocio. Y realmente empezar a facturar y ganar dinero. O sea, tienes muchísimos momentos y muchísimos negocios donde puedes buscar. ¿Qué te recomiendo? Que no te vayas al producto balance. No te vayas al producto low ticket. Porque al final tienes que vender camiones industriales, paredes enteros de productos. Y al final de mes no llegas con una cantidad correcta. Vende argentina, que vende al producto de alto valor. Al producto que realmente genere beneficios y que realmente puedas tener algún recurso económico cuando hagas 3, 4, 5, 6 ventas mensuales. Por lo cual, punto uno, clave. Para tener negocio no hace falta tener dinero. No hace falta tener disposición. Saber vender, generar la habilidad de las ventas y poder vender o ofrecer servicios de cualquier persona. ¿Vale? Punto dos, vende a las empresas. No vendas a uno o a uno al mirudillo. Vende a las empresas porque las empresas realmente te vas a implicar mucho más. Hay muchísimo más poder económico y realmente tú vas a evolucionar muchísimo más rápido. Con lo cual, intenta, busca cómo crear un servicio para poder vender a una empresa, para poder vender y que ellos tengas ese margen. Y el punto 3, fideliza a los clientes que vas creando y cuando ya tengan un producto, pues súbelos al siguiente nivel, que es el producto VIP. Es decir, si estás ofendiendo un producto inmobiliario a una persona que estás creando una gestión con él, le vendes un piso, ¿por qué no lo subes al producto VIP? En el cual buscas y detectas inversores y le dices que en la zona todas las inversiones buenas o potentes que vayan a salir, tú le vas a dar ese servicio con una pequeña cuota mensual que te puedan dar porque son los buenos negocios. Los negocios son los que son recurrentes, los que son los que te están pagando cuotas chiquitinas o grandes o medianas, dependiendo del servicio que eres, durante mucho tiempo. Entonces, este es tu producto. Buscar un producto VIP para realmente estar recomendando siempre a una persona que ganes dinero. Es decir, imagínate que yo quiero invertir y tú me llamas, oye, José, tienes 30.000 o sí, sí que lo tengo. Pues mira, pon 30.000 porque mañana podrás vender en este piso o esta parcela y vas a ganar 50.000. Yo voy a estar contigo toda la vida porque me estás haciendo ganar dinero. Entonces, yo soy para ti un cliente VIP. ¿Qué vale tu gestión? Pues, oye, José, vale el tanto por ciento de cada venta, pero también vale 500 euros mensuales, 200 euros mensuales, porque voy a estar pendiente de que ir a hacerte ganar dinero. Y esos son los negocios realmente reales, rentables, porque yo te quiero a ti para toda mi vida. Quiero clientes para toda la vida, aunque sea un remanente de 50 euritos, 50 euritos, 20 euritos, 30 euritos, pero realmente tienes un cliente que te factura mucho. Y después lo finalizas y lo llevas a ProductoBit. Cuando ya tienes finalizado y es ProductoBit, el siguiente paso siempre que no se nos olvida es sacar referencias. ¿Qué referencias te puede dar ese cliente? ¿Por qué ha quedado contento contigo? ¿Por qué está dándole mucho valor? ¿Por qué estás haciendo ganar dinero? ¿Y qué referencias te puede dar? Pregúntalo, pídelo, escucha a tu cliente. Porque realmente hay muchísima información que nos la dejamos en el camino por no preguntar las referencias de este cliente. Pero vale, espero haberte ayudado una vez más y recuerda, somos emprendedores con caminos en empresarios, sistemas que funcionen sin estar nosotros dentro. Si ves la campanita por aquí, suscríbete para no perderte ningún vídeo de valor. Nos vemos pronto. Chao, chao, emprendedores.